...exaltante... ...una nueva delegación de observadores internacionales a Siria. El secretario... ...y todo listo hasta ahora en Berlín... ...que desafía el frío y se prepara para la Berlinale. La despedida de la reina... ...lo escuchábamos al empezar... ...el ministro de Finanzas griego se reúne esta tarde... ...con sus colegas de la zona euro... ...sin un acuerdo definitivo sobre las exigencias de la troika. El Eurogrupo ha convocado la reunión... ...para analizar el desbloqueo del segundo rescate a Grecia. Nos vamos a Bruselas, Álvaro Goycoechea. El Banco Central Europeo tiene previsto mantener los tipos de interés... ...en el 1%. La mayor expectación se centra en la decisión... ...que tome el Consejo de Gobierno de la entidad... ...respecto a la deuda griega. Lógicamente las bolsas europeas abrirán hoy pendientes... ...de la negociación de Grecia con la troika. Nos vamos hasta el parque madrileño... ...Marc Andrés. Gracias Marc. El presidente Barack Obama se entrevistará hoy en la Casa Blanca... ...con el primer ministro italiano Mario Monti... ...hablarán de la situación económica en Europa. La caja de ahorros del Mediterráneo reconoce... ...que acabó 2011 con más de 2.700 millones de pérdidas. Lo ha comunicado en un informe... ...Mariano Rajoy presidirá hoy la segunda comisión delegada... ...para asuntos económicos antes de la aprobación mañana... ...de la reforma laboral en el Consejo de Ministros. Después recibirá en Moncloa al comisario europeo... ...de Mercado Interior, Michel Barnier. Nos vamos hasta Moncloa, Guadalupe, México. José Luis Rodríguez Zapatero será desde hoy miembro... ...del Consejo de Estado. Como expresidente del gobierno accede al puesto de consejero... Hay 13 nuevas imputaciones relacionadas con la trama Gürtel... ...del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz... ...acusa a 11 personas de delitos contra la... ...la Audiencia Nacional juzga hoy a dos presuntos etarras... ...por atentar en 2001 contra el periodista Gorka Al-Andaburu... ...que resultó herido grave. Oscar Bi... ...la Junta Militar Egipcia se mantendrá en el poder... ...hasta el 30 de junio, esto ha supuesto una decepción... ...para los que exigen que devuelvan cuanto antes el poder a los civiles. Yoranda Alvarez, El Cairo, buenos días. Ese anuncio tiene lugar... Los casos de abusos sexuales han costado a la Iglesia... ...1.500 millones de euros en indemnizaciones, juicios y terapias... ...para las víctimas. Es una de las conclusiones del Congreso sobre pederastia... ...que ha organizado el Vaticano. Bien, tenemos problemas para ofrecerles esa información... ...intentaremos renovarlas más adelante. Hoy muy pendientes de esa cita importante en Bruselas del Eurogrupo... ...y de lo que pase con el segundo rescate a Grecia. De ese tema y de otros hablarán a partir de las 9 como cada día... ...en los desayunos con Ana Pastor. Ana, cuéntanos buenos días. Gracias, Ana. Pues ahora sí parece que podemos ofrecerles esa información... ...sobre el Congreso sobre pederastia que hoy termina en el Vaticano. El temporal deja en Europa casi 500 muertos, 40 de ellos en Italia. El ejército trabaja. Gracias, Ana Belén. Vamos con una noticia de última hora que acabamos de conocer. Dos personas han muerto en palos de la frontera en Huelva... ...al incendiarse su... Y otra última hora. La Policía Nacional ha detenido a 57 personas en una operación... ...en varias provincias, en una operación contra la pornografía infantil. Además de los detenidos, hay otras 24 personas imputadas... ...por poseer y distribuir este tipo de material. Y hoy nos vamos a despedir con la Berlinale... ...que comienza este año con presencia española dentro y fuera de concurso. 18 películas compiten por el Oso de Oro. La despedida de la reina sobre la muerte de María Antonieta abre el festival. Volvemos mañana. Adiós. ¡Gracias! 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 Adiós.